Yo no sé por qué razón cantarla a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he ignorado Arrancala ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me despresa y otras veces lo hace para entretenerme Y es así No recuerdo la canción que dice un día En el fondo no sabía Eso era malo, malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los vasos de otra amante Y en los vasos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Así mismo fue Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Ay, yo Todo fue en morir Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era fuera Todo fue así Oye Todo fue en morir Era capaz de subir al cielo Para bajar de un montón de estrellas Todo fue así Todo fue en morir Todo fue en morir Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Oye Todo fue en morir Todo fue así Todo fue así